La Casa de la Justicia que fue inaugurada la semana pasada en San Isidro del General está siendo bien aprovechada por los vecinos de la zona para buscar soluciones lejos de los estrados judiciales. La cantidad de atenciones supera la decena cada día. Gracias a eso ha subido muchísimo, claro que sí, se ha notado la afluencia de los usuarios acá, en esta Casa de Justicia. Podemos estar hablando de 10 llamadas, 12 llamadas, perdón, atenciones, de 10, 12 atenciones diarias. ¿Y cuáles atenciones son las más recurrentes que llegan a esta Casa de Justicia en el Valle del General? Problemas de colindancias, tapias, aguas hervidas, aguas pluviales, más que todo eso, bueno, aparte de algunas cuestiones familiares también, asuntos familiares que esos son pan del día, ¿verdad? Desgraciadamente, pero he visto que principalmente se producen conflictos porque la gente construye posiblemente sin que tengan permisos municipales o hacen agregados sin permisos. Recuerde que la Casa de Justicia está en el Complejo Cultural, aquí en el centro de la ciudad.